La palma de cera del Quindío, como comúnmente se le conoce, es una especie de planta monopotiledonia. Conozcamos un poco sobre la distribución geográfica, taxonomía, noche ambiental y datos importantes de la palma de cera. La palma de cera del Quindío crece silvestre en las tres cordilleras de Colombia entre 1.600 y 3.100 metros de altitud y se extiende desde Antioquia y Santander hasta Cauca y Caquetá. Aunque por muchos años fue considerada endémica de Colombia, recientemente fue reportada en los Andes de Perú, donde forma extensos palmares. La planta crece en grupos sobre las estribaciones occidentales de los Andes, entre 1.600 y 3.100 metros de altitud, con temperaturas entre 12 grados centígrados y 19 grados centígrados, y lluvias promedios de 1.800 milímetros por año en suelos arenosos de alta acidez. Su jerarquía taxonómica se describe así, subdominio, reino, filo, clase, subclase, orden, familia, subfamilia, género y especie. El número de individuos que crecen en los palmares se reduce año tras año a medida que las palmas mueren se le da reemplazo, debido a que las plantas adultas sobreviven en potreros en los que la especie no logra generarse, pues sus plántulas, como las de otras palmas de cera, no resisten la plena exposición ni el pastoreo. En buenas condiciones, la palma de cera del Quindío crece 60 metros o más, es la más grande monocotiledonia del mundo y puede vivir más de 100 años. La planta tiene un crecimiento extremadamente alto. 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 ¡Suscríbete al canal!